Ok, es la primera vez que grabo algo así, estoy nerviosa, no he visto absolutamente nada, de alguna forma es la 1.19 de la tarde y me enteré de esto, o sea me enteré de la noticia por ahí de las 8 de la mañana, por ahí sí más o menos, el juzgado me despertó y me dijo wey ya salió otra cosa, y me volví a dormir, no sé cómo explicarlo, mi estómago está dando vueltas, no he visto nada y ya estoy nerviosa, en serio estoy muy nerviosa, no sé qué esperar, no sé, no sé, no sé, me siento como si, mi nivel de nerviosismo es más o menos como si estuviera a punto de hacer un examen y ese examen fuera el más importante de mi vida y de eso dependiera, no sé, mi futuro o algo así, así de nerviosa me siento, por cierto, saluden a Shinji y a Fiore, aquí están los dos, esta cosa es Fiore, Fiore, aquí está, dígale a Fiore, y Shinji, tenemos dos invitados especiales, pero bueno. Ok, la noticia, salió el trailer de Kingdom Hearts 4, lo sabía, no le dije a nadie, pero lo sabía, porque hubo un evento de Kingdom Hearts por el 21 aniversario y yo sabía, pero no le dije a nadie, pero yo sabía que iban a anunciar Kingdom Hearts 4, yo sabía que Kingdom Hearts 4 tenía que ser anunciado este año sí o sí, y yo sabía que Kingdom Hearts 4 iba a ser anunciado en este evento, de hecho me dije a mí misma porque vi lo de que se iba a hacer el evento, no sé si fue hoy o anoche, no sé, es que como se dice en Japón, ya saben, diferencias de verdad, el caso es que yo me dije a mí misma, ay, ahorita como que va a ser el anuncio de Kingdom Hearts 4, va a ser el anuncio, y en efecto, fue el anuncio de Kingdom Hearts 4, ay, ya estoy espatando estos dos, perdón. Pero bueno, es oficial, va a haber Kingdom Hearts 4, insisto, no he visto absolutamente nada, porque no quería expolerme de nada, de hecho ni siquiera me he metido a Facebook, nada más, nada más anuncié el stream y toda la cosa de lo que iba a hacer en la página y de ahí me salí, no he visto nada de mi Facebook personal, no me he metido a Instagram, no me he metido a ni una sola red social, porque sé que todo el mundo va a estar, bueno, no todo el mundo, pero al menos medio mundo que yo conozco va a estar hablando de eso, y sé que me voy a expoliar cosas, y no quiero expolerme nada, al menos ya vi, ya vi el diseño nuevo de Sora, y wey, bueno, nada más la cara, y wey, me encantó, porque ya no aparece el niño, pero bueno, vamos a lo importante, oh my god, wey, estoy nerviosa, estoy muy, muy nerviosa, vamos a darle, ok, ah, eso es hermoso, voy a subirlo al máximo esta, oh, ok, 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 me agrada, me agrada, oh, ok, ok, más de un chain, esperen un segundo, ¿qué nos...? ¿seguro no había aparecido antes? oh, esperen, wait, esto no había... esto no había aparecido en un chain, ¿verdad? no, esperen, esperen, dude, justo peleamos contra esos en el stream pasado, ¿quién es él? bueno, quiero suponer que es una de las personas que... 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 ay, no... wey, la música, la música, oh my god, ah... ¿quién eres? oh, oh, ok, gandalf, ¿qué haces ahí? master of masters? ok, 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 ajá, bueno, la música está hermosa, y es el un chain, es el jueguito de celular, y... what? oh, no... oh, no! oh my god... ooooh, wey, van a expandir más sobre la... la juventud de Veracos y... 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 Xehanord? dark road... oh my god... wow, 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 wait a sec... ¿qu-quién está en la tumba? long awaited finale oh my god tengo que descargar unchained ok 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 oh my god todo esto está conectado ¿basis das? xehanort o master of masters ¿quién eres? identifícate que bonito ¿efemer? ¡efemer! ¿quién eres? ¿quién eres? ¿y por qué tienes aquí Blueyderacus? ¿what? wow 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 ¿Está tuyos? ¿Amiibos? Dime por favor que no es un Nintendo Exclusive ¡Vamos a explorar a Skull of Kallum! ¿Y tú quién eres? ¿Y tú también quién eres? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, me encantaron estos Heartless, me encantaron Hola, de nuevo, no un boss Es que, me choca ese wey Brain, o Blaine, no sé cómo se pronuncia su nombre Oh, Dios mío Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Oh, es un nuevo juego! ¡Para Dios! ¡Para Dios! ¡Para Dios! ¡No puedo jugar a tu celular! Ok ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Lost Master Arc! ¡Ahá! ¡Ahá! Espera, eso es que es King of Warcraft 4, ¿verdad? ¡Shibuya! ¡Eso es Shibuya! ¡No me ganas! ¡Eso es Shibuya! ¿Qué es eso? ¡No me ganas! ¡No me ganas! ¡No me ganas! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ven esos gráficos! ¡Ah, güey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡G poube! ¡No! ¡Es hermoso! ¡Es más grande! Es que ya había visto un dibujo ¿Estrelitzia? Ay, qué bonita está Ajá, ah, ok Hace 7 días ¿Pero cómo fue que me cambiaron el traje? ¿Cuáltratón? Güey, Shibuya Es Shibuya, güey Oh my god Espera un segundo, ¿qué no estrelitzia se había muerto? ¿Qué le pasó a estrelitzia? ¿Se fue al mundo real o qué pex? Oh my god No No, tú no otra vez, no Ah, pero ahora tiene alas Ok Ok Ok, ok, ok Eso me intriga Oh my god Oh my god Güey, güey Ah, güey Ahora se ve tan hermoso Güey, se ve más grande Me encanta Oh my god Eso ya es el gameplay Ah, sí, sí Sí, eres tú otra vez Oh my god Esperen ¿Acaso usó el equilibrio como un látigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh my god Oh No ¿Quién eres? ¿Eres? ¿Master of Masters? ¿Cierto que eres el... Oh my god 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 Oh Oh my What you do Win Ok Ok, ok Ah, qué es esto Que están buscando a Zora Ah, es verdad ¿He can help? ¿Quién? ¿Adés? ¿Adés? ¿Es Adés? Oh my god Oh my god Tengo que procesar lo que acabo de ver Wey Wey No puedo Wey No puedo No puedo No puedo No puedo Wey ¿Qué es esto? Tengo que verlo otra vez Tengo que verlo otra vez A ver Tú Cosa Regrésate Regrésate A ver No, o sea O sea Ok Ajá Sí, sí A ver Ajá Wey Está en Shibuya Está en Shibuya Para empezar Ajá Ok Ajá Wey Wey Es que Ah Lo visual es tan hermoso Wey El traje Es más fácil de hacer para Cospi Por cierto Pero wey Ay, la peluca es más fácil de estilizar Pero wey Oh my god Oh my god Se me puso la piel de gallina Wey Es que Es que Para empezar Noctis Pero en segunda Wey Ay no Ay no Es tan hermoso Wey Qué bonito No puedo Oh my god Wey Esto Ah Wey Jamás Jamás me imaginé Esto va a sonar muy estúpido Pero Muy estúpido Pero jamás me imaginé Ver a Sora En un sofá O sea Está en un sofá Y dirán Pero Sora ¿Qué reyes tiene que ver De hecho de que Sora Está en un sofá? Don O sea ¿Acaso han visto algún sofá Así en Kingdom Hearts? Nunca Es algo muy cotidiano Perdón Perdón Estoy Estoy implosionando Y wey O sea Para empezar Qué bonito vestido Y en segunda Qué bonita Y pensar que menos Parecía Strelitzia en su momento Pero Ok Esto Strelitzia tiene 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 Hay algo importante En ella ¿Qué es? No lo sé Pero hay algo importante En ella Estoy segura Ahora sí estoy segura Yo primero dije No, es que nomás Es una mona Que pusieron ahí Para que se muriera Ella Y sí Pues efectivamente Fue una mona Que pusieron ahí Para que se muriera Ella Pero Ahora tiene un nuevo Propósito en la vida Y necesito esa peluca Este Güey Qué bonita Oh my god ¿Soy yo O su hora se ve más alto? Ah no Estoy con el chaparro Pero Ay miren patitas Oh my god Güey Güey Es que Es que Dude Vean esa calidad O sea Oh my god Güey Y hay gente Y hay coches Y hay celulares Oh my god Güey No O sea Oh my god Güey No puedo Güey No puedo Ya Ya lo estoy procesando Ya estoy llorando Ya lo estoy procesando Es que La música Y Güey Güey Sí Ya 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 Es que Disculpenme Yo tardo en procesar Las cosas Ya sé que estoy gritando Oh my god Es que Es que Güey No esperen Tengo que checar Dude Esperen ¿Acaso? Güey Güey Sí Sí La usó De látigo O sea Ya sé Es hora Para que lo repites Pero Pero Güey 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 Mi corazón no puede con tanto Güey 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 Oh my god Oh my god Como estoy llorando Ya estoy empezando a llorar Ah No puedo Güey No puedo No puedo Necesito ver más Necesito más Mi corazón Mi corazón no puedo con tanto Pero mi corazón Necesita ver más Cosas Oh my god Ok Oficialmente Necesito una play 5 Sí o sí No sé cómo la haré Es más Yo creo que 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 No sé Pero Voy a Voy a usar mis ahorros De toda la vida Que realmente no tengo Pero voy a empezar a hacer ahorros De toda la vida Para que con esos ahorros De toda la vida Me compre una play 5 Y así Y todavía No hay fecha De salida Pero Pero No puedo No puedo No puedo No puedo No sé Se nota un poquito Pero toda Estoy llorando Oh my god Wey Perdón 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 Estoy muy 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 emocionada Oh my god Y no sé cómo parar esto Porque es la primera vez Que grabo una reacción Bueno No es la primera vez Que grabo una reacción Pero es la primera vez Que grabo una reacción Como que En formato de stream Como si estuviera Haciendo un stream Y así Lo único que puedo decir Es wow Es lo único que puedo decir Es la única palabra Que me sale Eso y un grito Extendido De Ay wey Ya quiero que sea El stream Para seguir jugando Kingdom Hearts 2 Y tengo que ver La forma Porque neta Quiero De verdad Quiero Meter Kingdom Hearts 3 Quiero Quiero jugar Kingdom Hearts 3 En stream O sea Ya lo jugué Y de hecho Quiero volverlo a jugar Este Pero Shinji No nos des esa cara Por favor Ya Pero Ay no sé No sé Shinji ¿Qué hago? Shinji Oh my god Ok No sé Cuando vaya a salir Pero cuando vaya a salir Lo voy a comprar Así tenga o no Un Play 5 Lo voy a comprar Porque lo necesito En mi vida Y también Dude 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 O sea Kingdom Hearts Union Y Y Y Y Y Y Y el otro juego Este Missing Link Dude Los necesito Los necesito ya Ay Yo me di calor Oh my god Ok Ya No es cierto No me he tranquilizado Pero ya Yo creo que ya Dejo de grabar Y así Para subir esta wea Yo creo que lo voy a subir Poquito antes del stream Bueno tampoco poquito antes del stream Porque esta wea va a durar Como 20 minutos Pero Oh my god Oh my god Ah Ahora hasta me pica el brazo Oh my god 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 Ya lo vi todo Y así Ok Ya me excedí De hecho El video Es de como 7 minutos Y aquí Llevo yo ya 20 minutos Pero pues Queríamos reacción Bueno Yo quería hacer una reacción Ya la hice Ya la rehice Y así Pues Yo creo que voy a hacer Este tipo de cosas Cada que salga Algo nuevo de Kingdom Hearts No tengo la menor idea Pero Tal vez no lo saben Pero Kingdom Hearts Es mi saga favorita Toda la vida Si digo mucho Que empata mucho Con Rule of Rose Y con Silent Hill Pero Kingdom Hearts Fue el primero que conocí Así que pues Kingdom Hearts Nunca dejará de ser El número uno En mi corazón Así que pues si Estoy muy 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 emocionada Y no sé Qué esperar Pero Pero al menos Yo sabía Que iban a anunciar Kingdom Hearts 4 Hoy Ayer No sé Que lo habían anunciado Este año Y pues lo anunciaron Este año Espero no tarden Tanto En Bueno No 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 Olviden eso Que se tarda Es lo que tenga que tardarse Total No sé qué vas a decir Pero bueno Yo le voy Porque pues No puedo estar Gritando Por Más de 20 minutos No sé Qué hacer Pero bueno Ahora sí Yo voy Bye bye Shinji despídete Shinji 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 Enano Dice que Bye Que no lo moleste Ok Bye bye Ahora sí Bye bye Bye